Te miro a los ojos y veo en ti Esa pierna mirada que sale de ahí Me gusta tu cara, tu cuerpo también Tu dulce mirada, tu forma de ser Cuando estoy contigo me siento feliz Me pongo nervioso, no sé qué decir No puedo olvidarte, desde que te vi Eres mi motivo para vivir Si tú un día te fueras de mi vida moriría Tan solo el triste de recuerdos viviría Y sin tu amor yo me perdería Pero no, yo lucharé porque sin ti ya nada tengo Y es mi anhelo vivir cada momento Por ti, mi amor Y porque junto a ti quiero estar Con Alberto's Musical Eres una reina Eres mi ilusión Te llevo en el alma En el corazón Quisiera decirte Lo que siento amor Estar siempre contigo Contitos los dos Si tú un día te fueras de mi vida moriría Tan solo el triste de recuerdos viviría Tan solo el triste de recuerdos viviría Y sin tu amor yo me perdería Pero no, yo lucharé porque sin ti ya nada tengo Y es mi anhelo vivir cada momento Junto a ti Mi amor